Ros Namahunas, decimos que es como el yin y el yang porque es una personalidad completamente opuesta a la Joana Jonjechik. Dejó un precedente muy importante dentro del octágono del UFC hasta caer ante Ros Namahunas. Una verdadera campeona. Qué pelea. Jessica Andrade, potencia de esta peleadora brasileña. ¡Paren esa pelea! Ros Namahunas tiene mucho que pensar. Pero me gustaría ver a Ros testa contra un campeón de esa pelea. I'd love to have the chance at her. Rio de Janeiro, Brasil, Namahunas, title defense. The champ, Ros Namahunas, goes into enemy territory. They're going to be chanting at Ros, and she will have to take on the hostile crowd down in Rio. I wanted to fight in Brazil. Fighting's not about being comfortable. but it's about the best fighter. Así es el MMA. ¡Imperdecible! ¡Increíble! Barrió con la división. Barrió con la división. Era muy superior. Qué miedo y qué futuro tan prometedor de esta peleadora. Termina el tiempo de espera. Termina el tiempo de espera. de la división de la división. El tiempo de la división. Pero no es que la división. Los tres intereses. Lo que la seleccionó la división. Gracias.